bueno chicos ya sé que esto no me lo ha preguntado nadie y tal pero el vídeo ya sé cómo es preocupaciones de alegamer os voy a hablar un poquito de mis preocupaciones hace parecer un poquito de decir hoy tiene razón esta persona pues voy a intentar ayudarla al mínimo a lo mejor dándole un like una visualización de forma gratuita porque no pide mucho pero y rescata varios puntos en el que digo varias cosas y tal bueno el tema del amor me preocupa pues que llegue algún día y no encuentre el amor de mi vida también hay amor propio y hay gente que vive a lo mejor 50 o 60 años solo no pasa nada pero el tema es que al final todos tenemos que encontrar a nuestra pareja casarnos y mudarnos y realmente entonces y literalmente no es que digas tío es que te vas a tirar toda tu vida la sociedad a cambiar el tema del amor y la gente quiere que el amor es guau sinceramente empezamos una relación manteniendo relaciones sexuales todo el rato relaciones sexuales no quedamos para ir al cine no quedamos para dar un paseo porque no no te doy la oportunidad sinceramente la sociedad del amor está cambiando antes decías alguien oye quedamos y tenemos una cita ahora le pides una cita le pides una cita a alguien y parece que te tienen que sacar un análisis de sangre enseñar el historial médico para saber si eres su pareja perfecta o hay gente que dice yo soy piscis no yo soy capricornio lo siento tonterías sujeciones de gente pero antes sinceramente era más fácil encontrar el amor que ahora también hay aplicaciones en el móvil no funciona no funciona y hay gente muy muy hija de su madre es mejor decirlo así que te dicen de qué edad y te quedas dos horas esperando en un pasmarote a ver si esa persona aparece y luego le preguntas oye dónde estás y dice qué así como entonces para qué te metes en una aplicación de móvil para conocer gente que lo mismo no coge ni uno pero a lo mejor somos colegas es que no tiene ningún sentido pero bueno la gente está un poquito piripi pero bueno el tema de trabajo los años pasan me preocupa que todo se vaya de mierda me preocupa sinceramente que el día de mañana no se pueda hacer nada hay gente que piensa que exagero pero ahora no hace falta ni siquiera ser cajero una máquina te ha sustituido tú vas al carrefour y no vas al cajero vas a la máquina eso es lo que más preocupa tío incluso hay máquinas que se crean a sí mismas una empresa 3d se puede crearse a sí misma sinceramente pero incluso ahora hay gente que ni siquiera vamos a un restaurante va directamente a pedir por globo o sea ni siquiera hace falta que tú vayas al restaurante el restaurante va a tu casa entonces que vas a los restaurantes se van un poquito a la mierda también donde te encuentres y también la confianza que tengas con el restaurante entonces eso el tema de creación de contenido es muy complicado y siempre digo lo del código de creador porque yo considero que un creador de contenido necesita tener un creador para seguir creando contenido o sea que una persona necesite un código de un código de creador para seguir creando contenido de imagínate el Fortnite o sea que el Fortnite va a llegar un día que ni va a tener ningún código de creador ya habéis visto el otro día la noticia que dieron que van a poner pases de batalla repetidos después de 180 días entonces para qué te vas a comprar el pase de batalla o 18 meses creo que era para qué te vas a comprar el pase de batalla ya no va a haber creadores de contenido y decir esta skin es exclusiva juego con la skin más exclusiva de los últimos 5 años no cha ¿de qué te sirve que la gente compre tu skin compre un pase de batalla en el este en el pase de batalla o dice tu código si luego lo vas a meter a la tienda es que la gente va a decir no voy a comprar el pase me voy a comprar la skin de la tienda ¿verdad? ¿y qué se hace? pero bueno eh el siempre lo repito promete un código de creadora a creadores grandes no solo a mí eh porque ya que hay creadores de contenido que crean contenido de tu juego chiquillo que promociona tu skins de el Capitán América de no sé qué no sé cuántos dale algo al creador de contenido hay gente que se ha tenido que ir del Fall Guys porque no han podido crear más contenido de los juegos no hay mapas nuevos no hay tal no hay nada que subir ya del Fall Guys y pasan de gastarse 15 euros en la tienda para para promocionarlo en algo que no es nuevo chau prometen un arranque no la meten prometen un código de creador no lo meten prometen un creativo tardaron un año y dos en hacer cambios chico chau es que te quedas una cara de Fall Guys que haces mete contenido nuevo atrae más gente a utilizar el a tener código no sé a crear más contenido del juego aunque sea del creativo mete cosas nuevas de creativo chau es muy triste que en un juego como es Stamble Guys tenga antes código de creador que el propio Fall Guys literalmente un API tenga Rankage haya tenido antes creativo o sea es muy muy triste pero creo que han tenido muy difícil el FIFA el FIFA el FIFA tiene dinero o si no no creas contenido es así o sea es muy triste que en el FIFA yo sinceramente yo lo que hago es Player Picks me guardo sobres pero que para un creador de contenido como es Tocho Tocho se tenga que meter pasta para crear contenido del juego y probar jugadores es muy muy triste pero bueno mmm y eso bueno la salud mental bueno ya sabéis que me insulta hay gente que me insulta mucho por TikTok por Twitter por Instagram no pensáis que a lo mejor la salud mental de alguien le puede afectar y lo mismo acabe dejando las redes sociales o prácticamente no queriendo interactuar con vosotros directamente hay gente que ha tenido que dejar de hacer directos porque les afecta la salud mental o sea tú piensa que tienes que hacer lo que más te guste o sea no lo que diga Pepito Grillo 48 en un chat de Twitch o de TikTok pero es así o sea si tú quieres crear contenido de el Fornite y no quieres que perder partidas por tener que estar baneando gente pues ¿qué vas a tener que hacer? jugar partidas fuera de directo es así intentar avanzar en otras cosas para sacar contenido fuera de directo hay gente que hace streaming durante años tú piensa lo pinzado que tiene que estar esa persona o sea que que te haga alguien streaming durante años lo obsesivo de que tiene que estar esa persona y vosotros pensad en la cara en la cara del creador que diga hostia déjame déjame sujetarme el brazo que al final te acabas quemando tú es así hay gente pinza la cabeza que dices es que lo mismo va a venir un día y me va a secuestrar es que es así que es muy fácil gente que se oculta a través de una pantallita de unidad haciendo el estrenar o escribiendo por twitch o escribiendo por tiktok o por twitter pero tú no sabes esa persona si está realmente loca de la cabeza o es una persona normal yo yo sinceramente es que yo sé que hay gente que me quiere en internet o sea yo yo el otro día me metí en el roblox y un chaval me reconoció y dijo alejame alejame o sea también porque puse un tweet del jugando el roblox pero tú piensas que esa persona la ilusión que le ha hecho encontrarse en a una persona en un videojuego estando tu play y encima te dice eres un máquina eres el puto amo eso es pero bueno también ahí tengo más gente más tal más gente que dice que no interactúa con esa persona me refiero en ningún directo ningún video ni nada pero saltó no sé de repente un clic y gracias tío gente buena que hay en internet que dice oye que con que con alguien no paséis es así me salió un clic de de alguien de de ostras empatizo contigo y decir oye que esta persona no hace nada malo es que es así pero bueno muchísimas gracias gente que grande y pequeña mediana que empatiza conmigo pero es que tú piensas que que te toquen los huevos a diario dices tío empatiza un poco pero ya se me están ocurriendo cosas para el año que viene para el fifa y todo eso pero el dinero el dinero sinceramente ya se que es que no gano ni una mierda ni internet eso es preocupante directamente pero nadie es que en internet nadie cree cuando tiene tal cosa no no crees que directamente va a ganar 1000 euros o sea empezará con lo más flojillo luego irá subiendo pero lo que me preocupa es que llegue un futuro de hostia pues soy una persona ahorradora y si se me rompe algo lo intento apurar lo más o sea por ejemplo el monitor este que tengo para jugar a la consola se le quemó los leds dirá tío pues cómprate uno puedo jugar correctamente a tal cosa tío solo es una rayita pequeña y ya está dato sí pero puedo jugar con ella pero bueno la cosa es esa que a lo mejor llega un día a lo mejor se me rompa imagínate el ordenador y me jodo y esto va con relación al trabajo si no encuentro ningún trabajo no puedo permitirme los arreglos de que tengo en mi habitación consola mejorarla para crear mejor contenido televisor para que pueda jugar correctamente una mejor gráfica hay gente que se piensa tío que tío te compras una cámara te compras un micro ¿de dónde saco el dinero? si luego no lo no lo recupero es así es como si tú estás desempleado y te compras una casa no recuperas el dinero de la casa es así pero bueno yo sinceramente agradezco a un montón de la gente que se preocupa por mí aunque no me conozcan pero se preocupa y y y si uno se pasa en su chat diga mira no os paséis con él que es un porbé chaval que no hace nada y ya está yo lo agradezco tanto gente de tal o o sea otra cosa más con lo de creación de contenido el tema hackers los hackers aunque parezca un jueguito o sea esa gente está ganando dinero a través de un juego está creando está creando entre comidas utilizando trampas entonces está engañando a su audiencia diciendo que son buenos gente de tal incluso hay gente ya jugando hackers wonder blackout 6 a nadie le gustaría que se metiera en un videojuego nuevo recién nuevo y ya tengan el código del juego y literalmente utilicen trampas que no puedas disfrutar directamente de un videojuego o sea que esas personas que ya pierden la fe en los videojuegos que tú no puedas crear contenido de un videojuego porque haya hackers que porque haya streng naipin que haya mathbooks que el juego eso no le importa a la tienda bueno en vez de preocuparse por los que quieran contenido de su propio juego se preocupan de su propio bolsillo entonces y que no hagan nada de bueno vamos a banear gente que utiliza trampas bueno así que eso así que chicos dan a y suscribiros y nos vemos adiós